Amexcan establece enlace entre el Departamento de Salud y Comunidad Latina. Wow! Supermarket presenta No existe un plan de integración para la Comunidad Latina y no hay la capacidad de personal para atender de forma personalizada a través de una llamada para que puedan registrarse. Así lo manifestó el director ejecutivo de la Asociación de Mexicanos de Carolina del Norte, Juvencio Rocha Peralta. Aclaró que a principios de la pandemia la asociación coordinó un plan y cada lunes se reúne el Consejo para apoyar a la Comunidad. En la reunión sostenida este 1 de marzo se enfocaron en tres áreas que son las siguientes. Una de ellas es hacer un análisis profundo de lo que estaba haciendo el Departamento de Salud Pública, la Secretaría de Salud Pública en Carolina del Norte. Dos, interactuar con los diferentes sectores de salud, ya que eso le corresponde a cada uno de los Departamentos de Salud en cada condado. De qué manera ellos estaban trabajando en algún plan o estaban integrando al tipo de acciones que podría aliviar la situación de nuestra comunidad latina, especialmente en zonas muy rurales. Y tercero, traer diferentes actores dentro del sector salud, sector privado, las organizaciones en fines de lucro para establecer un colectivo más amplio de atención a la problemática de la crisis sanitaria y ver en dónde estaban esos vacíos para poder atender la comunidad. Manifestó que han progresado al hacer contacto con los departamentos de salud para poder colaborar y llegar a una población que está desinformada porque a veces no le llega el contenido en español. Lamentablemente no hay un plan para nuestra comunidad por parte del sector salud, por parte del Departamento de Salud, por parte de las dependencias a las cuales le corresponde hacer este trabajo de informar y proveer la vacunación a las personas de la tercera edad, que es en la etapa que estamos y ahorita ya estamos en la etapa de que se le están dando a las personas esenciales o los trabajadores esenciales que son, por ejemplo, en el sector educativo, ¿no? A los docentes, etcétera, etcétera. Y vemos que no hay ese plan de integración, de comunicación con nuestra comunidad. No hay lo suficiente, no tienen lo suficiente capacidad para poder contestar llamadas directamente a la comunidad que está llamando. Informó que también están colaborando con el hospital más grande de la zona este del estado y con los nueve hospitales en zonas rurales. Están registrando a las personas elegibles para que puedan ir a vacunarse. Ofreció el número de teléfono 252-329-0593 con atención en español para cualquier información. Recordó que no todos los centros de salud están suministrando la vacuna, por eso es importante registrarse para conocer dónde acudir. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez.